¿Hacia dónde vas Pumé con ese burro? Hacia la casa ¿Va llegando o le falta mucho todavía? Voy llegando ¿Va llegando? ¿Y de dónde venís? De allá, de arriba Bueno, un burro con una angarilla Diferente a un burro con una silla o una jamuga La silla fue la demostración que hicimos Cargando la madera Con un burro, una silla y un lazo O sea, un lazo de nylon Para sujetar los palos Esta es una angarilla Aquí se le puede meter bultos No se puede cargar madera aquí Diferente a la jamuga Que la jamuga sí tiene lazos acondicionados Que estaremos haciendo un tutorial con una jamuga Para mostrarle la forma como se carga palma Madera Lo que sea con una jamuga Este es un burro con una angarilla Repito, este es para cargar de pronto bultos Carga Si alguien llega del pueblo Y le mete un burro con una angarilla Pues aquí va a montar A lo mejor el bulto de arroz El de azúcar La lata En fin Muy práctico Esto es una angarilla de madera Las hay de hierro también Son más duraderas Aquí vemos El suadero Pues es algo muy sencillo Es un saco Para que no lastime el lomo Las tablas no lastimen el lomo del burro Aquí está la baticola o gurupera Que sujeta Para que esto no se vaya a la parte delantera Los aperos normalitos Burro aperado con un freno Y un lacito Y nada más Bozalitos Y ya Es un burro con una angarilla Pumé puede continuar la marcha Pumé Gracias Buen viaje Pumé Chao Que le vaya bien Saluda a la familia Pumé Ha 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 ¡Gracias!